El tema de hoy, ¿qué son las reacciones químicas? ¡Comenzamos! Una reacción química se produce cuando las sustancias participantes en ella se transforman en otras distintas. Y en las ecuaciones químicas hay dos términos que se utilizan para describir lo que sucede en las reacciones. Primero, del lado izquierdo tenemos a los reactivos, y los reactivos son las sustancias que van a reaccionar. Sí, ya lo sé, demasiado obvio. Y del lado derecho tenemos a los productos, que son las sustancias que se forman y siempre están colocadas después de una flecha, porque siempre hay una flecha en medio. Algo que es muy importante es que la masa de las sustancias participantes es la misma antes y después de la reacción, es decir, se conserva. Recuerda que toda la materia no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Y esto sucede porque solo se lleva a cabo un reordenamiento entre los átomos de los reactivos, que se rompen y forman nuevos enlaces. Las reacciones químicas también pueden ser representadas mediante modelos moleculares. Y antes de comenzar el estudio de las reacciones químicas, es necesario observar la simbología utilizada para expresar de una forma sencilla y universal todas las reacciones químicas. Así es que no te pierdas el próximo video donde hablaremos de toda la simbología para resolver ecuaciones químicas. Espero te sea de ayuda este pequeño video. No olvides suscribirte, compartir y regalarme un buen like. Y recuerda, sueña sueños grandes porque al que cree, todo le es posible. ¡Gracias!